¿Por qué no hablan de los taladros de PDVSA? Entregaron 27 taladros. Yo no estoy diciendo esto para justificar lo mío, no. Sino para que el pueblo se entere de muchas cosas que no sabe y que vamos a seguir diciendo. Un caso juzgado de que yo no puedo justificar 147 mil bolívares fuertes en dólares de acuerdo al mercado libre al mercado y la permuta esos son 23 mil bolívares fuertes. Eso es lo que gasta Chávez no para justificar lo mío porque ese es trabajo mío, esfuerzo mío.